Buenas tardes, muchas gracias Matías. Como les decía, esto es una presentación muy especial para nosotros, no solo porque hablamos de una región nueva y de vinos distintos, sino porque también hay personas que han hecho que todo esto sea posible, no solo la presentación de hoy, sino todo el trabajo que vienen haciendo y desarrollando una nueva zona con vinos únicos que hoy nos van a contar, así que es un lujo tenerlos, es un lujo tener la moderadora que tenemos y los oradores que tenemos, y voy a hacer una breve presentación de cada uno para que sepamos quiénes tenemos aquí enfrente. Como moderadora la tenemos a Valentina Litman, que es colega nuestra y sommelier, socia de la asociación y gran colaboradora, cuenta con una amplia experiencia trabajando para restaurantes prestigiosos, donde se destaca el restaurante Martín Berasaltei, un restaurante tres estrellas en España. Allí llegó, trabajó en cocina primero y después fue la head sommelier del restaurante, y luego de mucho estudio y perfeccionamiento llegó aquí, al Palacio Dubó, en el Parc Hyatt, donde también es gerente de bebidas y head sommelier. Escribe para distintos medios y ha desarrollado un espacio, una binoteca online. Dentro de nuestros oradores de lujo de la tarde, que la verdad que es un lujo en serio tenerlos en el trabajo que han hecho, sobre todo también para esta presentación, especialmente para todos los socios de la ASS, tenemos a Viñas de Natinfol, con Sergio Rodríguez, quien eligió continuar con una tradición familiar y se transformó en el fundador y dueño de esta bodega, que es la primera en instalar Centrelin en el año 2009, y lo acompaña su hijo Manuel, que es el encargado de toda la parte agronómica del proyecto. Por Casa Chauwe está Patricia Ferrari, arquitecta de profesión, y Marcelo Chauwe, contador de profesión. Ambos son propietarios de la bodega, y hace más de 30 años que se instalaron en Patagonia, conocen todos sus rincones, y la particularidad es que iniciaron la plantación de su viñedo en 2014, prácticamente como una extensión del jardín de su chacra, y hoy están haciendo historia. Así que, bueno, también la tenemos, por supuesto, a Sofía Elena, de Contracorriente, que estudió Neología en Mendoza, y que centró su carrera principalmente adquiriendo experiencias en regiones de clima frío. Estuvo en Oregon, en Borgonia, en Central Otago, en Chile, y decidió volver a Argentina para poder elaborar vinos también en una zona pionera de clima frío, y hoy se hace cargo de todo lo que es el viñedo y los vinos desde octubre de 2018, en la bodega Contracorriente. Así que, no hablo más, les paso la palabra, muchas gracias y espero que lo disfruten. Hola a todos, es un placer estar acá con ustedes, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, ya que tenemos preparada una presentación para ir guiando esta Masterclass. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la IGE de Trevelin, desde un terroir que abrió un camino hacia vinos únicos, y vamos a comenzar desde la mirada de la historia. Me gustaría que empecemos charlando con Sergio, de Bodeas de Nantifol, que nos va a empezar contando cómo fue el desarrollo de la incipiente historia vitivinícola en Trevelin. ¿Cómo estás, Sergio? Sergio, ¿me escuchás? ¿Me escuchas? Perfecto. Ah, bueno. Bueno, lo que decía, estaba saludando, Valentina, Valeria, Matías, a toda la gente de la asociación, a todos los que están detrás y no están visibles hoy en día, a nuestros colegas productores, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por difundir nuestra actividad que se desarrolla en un lugar tan extremo, en este famoso valle de Trevelin, que es conocido por muchas cosas y cada día se lo conoce más por la excelencia de sus vinos. Así que, gracias en serio por toda esta difusión. La idea es un poco, con mis palabras, hacerlo soñar y introducirse en lo que es nuestra localidad, ¿no? Una cosa es decir que producimos vinos en un lugar extremo, en una latitud muy al sur, y otra cosa es imaginarse lo que es vivir acá, desde todo sentido. Hay una frase que una vez dijo un amigo y que me quedó muy grabada, vivir en Patagonia es remar, pero remar en el dulce de leche, todo cuesta más, pero hay que agregar algo, los resultados finales valen la pena. Yo siempre doy el ejemplo de las flores, vos para tener una rosa acá necesitas protegerla del viento, necesitas regarla sí o sí, porque te querés ir un fin de semana a algún lugar lindo y si no la regaste dos días se seca, necesitas protegerla de las heladas, necesitas diez veces más atención que una rosa en Provincia de Buenos Aires, pero cuando venís acá a Patagonia y ves sus rosales, no lo podés creer, si los ves pintados por un artista plástico, así que exagerado. Bueno, la vitivinicultura no es la excepción, producir vino en esta extremidad cuesta mucho, pero vale la pena. Trevely está localizada en el noroeste de la provincia del Chubut, nosotros miramos de frente el mapa de Chubut, que estamos bien metidos en la cordillera, de hecho todas las montañas, la mitad de las montañas que rodean a los tres viñedos que estamos acá pertenecen a nuestro vecino país de Chile, estamos en zona de frontera, estamos en zona de seguridad. Nuestra ciudad referente, nuestra ciudad operativa es Esquel, estamos apenas a 25 kilómetros de la ciudad de Esquel, que tiene un aeropuerto con conectividad diaria, en tiempos normales, no en este momento obviamente, conectividad diaria con Buenos Aires, con el aeroparque Jorge Newberry. Y estamos apenas a 280 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que tiene un río negro de madura mayor, tiene 11 vuelos diarios a Buenos Aires y un montón de conexiones internas a otras provincias del país, incluso a Brasil, a algunas ciudades de Brasil. Trevely es un pueblo, es una localidad con aires particulares, con aires galeses, es la segunda ciudad en cantidad de habitantes de esta nacionalidad. Para los que no saben, la provincia de Chubut, sus orígenes están dados por dos, por una corriente colonizadora particular, que fue la Galesa. Allá por mediados del 1800, el Estado argentino invita a todos los ciudadanos del mundo de buena voluntad a colonizar, a poblar este lugar de la Argentina, la Patagonia, que estaba totalmente inhóspita, y el pueblo que responde es el pueblo galés, de ahí que viene el primer contingente, a mediados del 1800, 1865 exactamente, y desembarcan en Madrid. Veinte años después, una avanzada de esa misma migración galesa, viene hacia el oeste en búsqueda de nuevas tierras productivas, hoy le estamos haciendo honor a esa primera avanzada, lo que creo que nunca se imaginaron que íbamos a producir vino, pero bueno, vienen en búsqueda de nuevas tierras productivas y descubren este valle de Trevely. Trevely significa, son dos palabras de origen galés, Treve, pueblo, veli, molino, pueblo del molino, porque esos primeros colonos galeses comienzan su actividad tradicional, que era producir trigo para elaborar vino, perdón, un acto fallido para elaborar harina, de ahí que la cantidad de molinos harineros, ¿vieron esa noria, esa rueda de madera movida por el agua, que tiene un eje y ese eje tiene unas piedras y muelen los granos de trigo? Bueno, esos molinos se iban repitiendo y fueron los que le dieron espíritu, los que le dieron vida al pueblo, de ahí que adopta su nombre de esa actividad. La historia hizo que se vuelque a otras actividades, como la ganadera, la productora de pasturas, hoy en día hay otras actividades pequeñas, como la vitivinicultura, la producción de fruta fina, la producción de zanahoria, en su momento la producción de ajos, pero lo que, más allá de lo productivo, lo que destaca Trevelin es tu belleza paisajística. Siempre digo lo mismo, cuando Dios creó el mundo, nos hizo una guiñada de ojo y a nosotros nos favoreció un poquito más que otros lugares, porque está el Parque Nacional Los Alerces, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, hay una foto en pantalla arriba a la izquierda, la cantidad de lagos, glaciares, ríos, arroyos que tiene, convierten a esta localidad en el tercer reservorio de agua dulce del mundo, imagínense lo que significa eso. Tenemos atractivos como el Tren La Trochita, somos uno de los pesqueros más reconocidos del planeta, acá la pesca deportiva de trucha y de salmón, hace que aficionados de esa actividad de todo el mundo, tengan sus ojos puestos acá y nos visiten todos los años para despuntar ese vicio. Tenemos todo el legado de la cultura galesa, más allá de la Mapuche Tehuelche, que está desarrollada a lo largo de toda la Patagonia, pero acá se suma una tradición muy particular, muy única, que es la tradición galesa, con sus casas de té, con sus tradiciones de canto, de poesía, de música, es muy raro para el visitante, pero raro en el buen sentido, entrar a Trevely ni encontrarse cuando choca con la plaza, encontrarse con la bandera galesa, la bandera Mapuche Tehuelche y la bandera argentina, parece que uno ingresó a otro país, a un pueblito que no pertenece a la Argentina, igual que la cantidad de nombres de origen galés. Algo que no les dije que es importante, Trevely está apenas a 25 kilómetros al sur de la localidad de Esquel, prácticamente estamos unidos, para alguien que vive en Patagonia hablar de 25 kilómetros no es nada, es una cercanía absoluta. Trevely se caracteriza por sus montañas, por su centro de esquí que está pegadito a Esquel, la olla, por la cantidad de lagos y lagunas en cercanías de la localidad, como la laguna La Larga, como la laguna La Zeta en Esquel, como la laguna Breja. Estamos pegaditos a Chile, es el inicio de nuestro paso, llamado Paso Futaleufu, es el inicio de la llamada carretera austral, es ese último pedacito del continente americano que vos podés recorrer a través de una ruta, donde vas transitando un camino rodeado de mar, de montaña, de glaciares, de ríos, de arroyos, de aguas termales, es impresionante, es una maravilla por sí mismo. Y ahora, bueno, se sumó esta nueva actividad, la actividad vitivinícola, donde ya hoy en día hay varios productores, pero hay tres bodegas, tres marcas de vino bien consolidadas, que turísticamente forman un circuito en sí. Trevelling en sí, sumado a esta actividad, genera que para los amantes del vino se genere una nueva alternativa en un lugar totalmente diferente a los que uno puede encontrar en otros lugares de nuestro territorio, incluso del mundo. Yo siempre digo lo mismo, es imponente, nunca nos cansamos de asombrarnos, gracias a Dios, y esto no solo pasa en Viña del Antifol, sino en las otras dos bodegas, en Contra Corrientes, en Casa Yahweh, vos te parás en el medio del viñedo, girás 360 grados y no dejas de ver montañas nevadas, o sea, no dejas de sorprenderte. Yo siempre digo, viñedos lindos hay en todos lados, pero viñedos enmarcados por montañas, como la del Parque Nacional Los Alerces, la verdad que es un orgullo vivir en esta localidad, para lo cual los invito que en la medida que puedan algún día nos visiten. No hablo más porque soy un apasionado y nos vamos. La verdad que nos diste un contexto histórico muy interesante, nos adentramos dentro de Trevelin, listos para continuar con Marcelo, de Bodegas Casa Yahweh, que nos va a estar contando un poco en detalle todo lo que queremos saber sobre esta nueva IG para Argentina, la IG de Trevelin, ¿desde dónde surge la razón para crear una IG? Marcelo, contanos, ¿cómo estás? Bueno, hola Valentina, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Valentina por esta moderación y muchas gracias a la asociación por esta forma tan especial de poder comunicar lo que se hace aquí en el sur, tan lejos del mundo del vino. ¿Cómo contarles? ¿Cómo arrancar con esto? Los voy a remontar un poco al año 2017, cuando por primera vez hicimos nuestra vendimia de Casa Yahweh, hicimos nuestra vendimia y trabajamos en conjunto con un enólogo en aquel entonces, Sebastián Lantereche, que era el enólogo que teníamos en común con Contracorriente y Gantifol. Fue un momento muy importante para todos, para nosotros en particular, porque era nuestra primer vendimia y bueno, ahí estábamos con nuestras uvas, otras pequeñas cantidades, pero bueno, era algo importantísimo, nuestra emoción, por eso. Así fue como, bueno, después de todo su proceso de elaboración, donde fuimos más que espectadores en el proceso, no pudimos participar mucho, éramos nuevos en este mundo del vino y de la elaboración, pero con mucha pasión, tratando de aprender todo lo posible en lo que sí iba haciendo paso a paso. La verdad es que a fin de año embotellamos nuestras primeras botellas y no podíamos creer que estábamos entre la emoción y los temores de lo que tenemos dentro de la botella, pero sabíamos perfectamente todo el esfuerzo que había detrás de esa botella. Así fue que, bueno, nuestros vinos tenían una característica particular en ese entonces. el alcohol bajo, una acidez elevada natural y un pH que sorprendía a todos que era 2,95, 3 de pH que era algo increíble para los vinos que iban a ser realmente diferentes. Así fue como nos quedamos con este vino que era muy poco y bueno, llegó el año 2018 con nuevas vendimias y bueno, cada bodega en el segundo año nuestro empezamos a cada uno a ir buscando el perfil de la personalidad de los vinos que quería cada bodega y así en el 2018 contratamos a dos enólogos jóvenes con muchas ganas de 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 hacer cosas nuevas y así era, bueno, Marina Soledad Coña y Farid Tejonajul de la zona de Roca nos ayudaron a elaborar nuestro segundo vino cuando inauguramos la bodega en el 2018 la bodega y todas las este donde vamos a borrar esto y la bodega la compra de maquinaria las instalaciones todo y tuvimos un principio rector que hablamos con con los chicos y en la familia que era el principio de honestidad de los vinos queríamos que los vinos que elaboremos sean el fiel reflejo siendo bien honestos de lo que era este lugar queríamos entender qué nos iba a dar este lugar así fue como elaboramos estos vinos ya participando un poco más nosotros en la elaboración y una vez que terminamos todo el proceso de fermentación y dejamos los vinos en tanque iniciamos con Patricia un viaje por Francia para entender un poquito más todo esto y bueno arrancamos del sur de Francia y así fuimos subiendo desde la Provence llegamos hasta de Pernille en la zona de la Champagne pasando la Borgonia disfrutando todo y en Charlize donde pusimos un foco muy particular sobre los vinos que se elaboran allí visitamos y compartimos y vivimos en casa de pequeños vinerones y aprendimos muchas cosas que fue lo que nos trajimos aquí para dar inicio a esto que hoy es la hija de Trevelli entendimos por qué era tan importante y el orgullo que tenían esos pequeños vinerones en su lugar en su origen donde estaban elaborando no tanto las cepas siempre teníamos que preguntar con qué cepas estaban elaborados los vinos era como algo secundario entonces así que cuando volvimos a Argentina volvimos acá a Casa de Yahweh y volvimos a a probar los vinos y los encontramos tan tan particulares con las características típicas del bajo alcohol de la acidez natural fue así que perdón no sé si me están escuchando sí perfecto Marce ah perfecto bueno bueno gracias Valentina entonces dijimos acá tenemos algo que se repite no solo en Casa Yahweh las características del vino sino que con los Chardonnay que estaba haciendo contracorriente tenían muchas cosas en común con nuestro Chardonnay y los Pinot Noir que estaban haciendo contracorriente con Antifol también tenían muchos denominadores comunes que es esa frescura esa acidez natural las características típicas de estos vinos fue así que con una vez que nos pusimos a recordar nuestro viaje decidimos ponerle nombre propio como decimos a Trevely en mi imaginación y charlando un poco en casa nos imaginamos todas esas laderas que Valentina si querés poner si querés vamos a ir viendo algunas imágenes o empezamos a imaginarnos esas laderas del valle de Trevely totalmente con viñedos lo que hoy son mosquetales ahora se los voy a mostrar y bueno fue una decisión un poco charlada con los otros colegas pero parecía toda una misión imposible pero nosotros decimos bueno vamos adelante en el mapa anterior para ubicarnos geográficamente en el mundo quería imaginarles esto en las páginas anteriores vale si podés mostrar la de Argentina la anterior no es esta ahí está en esta imagen lo que quería era mostrarles dónde estamos en el valle de Trevely comparados con el hemisferio sur y estamos tocando hacia el oeste hacia el lado de Chile estamos a la altura de Quillón en una localidad en la isla de Chiroé y en el lado de Nueva Zelanda estamos al sur de Málvore una zona productora de vinos muy reconocida mundialmente y un poco al norte el paralelo cruza de la zona de Central Otago la siguiente por favor bueno aquí básicamente para ubicarla desde la provincia de Chubut el departamento de Futalefu que es donde está la localidad de Trevely y la siguiente aquí lo que quiero destacar en esta imagen es para que ustedes vean la línea prácticamente la ruta 40 de norte a sur divide la zona húmeda de la Patagonia de la zona de la estepa más árida y la zona que más adelante les voy a explicar por qué se definió esa zona de la IG Trevely muestra justo el límite de la zona seca con la zona húmeda y extendiéndose obviamente hacia el límite con Chile en la zona más húmeda avanzamos aquí tenemos bueno en la anterior a ver si puede ver unas anteriores vale en esta puntualmente que tenemos ahí se ve bueno ahí tenemos la siguiente a esa ahí está bueno estos son los límites de la indicación geográfica que ustedes ven las latitudes hacia el sur las 43 10 aproximadamente y hacia el norte creo que son las 6 no alcanzo a ver bien ahora y esto es todo el valle de Trevely ¿por qué se delimitó esta zona? básicamente ahí van a ver están ubicadas las 3 bodegas y están el resto de los productores que hoy son 6 productores en el valle de Trevely la zona está incluyendo hacia el sur y hacia el sureste es una cota de alrededor de los 700 metros promedio después se hace una meseta donde cuando nieva acá en la zona esa zona es la primera zona que queda nevada lo mismo hacia el norte y el noroeste que ven las cordilleras nevadas toda esa zona es más boscosa y el río Futalefú que es el límite sur del Parque Nacional de Soberse es lo que viene a ser un límite natural de la indicación geográfica como ustedes bien ven toda esta es una cuenca del valle de Trevely que tiene su origen eluvional eluvional porque esto es todo fluvial ahí tiene los ríos más importantes el río Futalefú el río Corintos y el río Persis que son dos zonas fuentes que van a la cuenca del Pacífico toda esta zona son zonas de resto de sedimentos de fluviales y tenemos en la zona sobre todo en la zona sur todos los asentamientos de arenas volcánicas y bueno restos volcánicos el valle es un valle fértil y ya les digo las laderas que están al sur son las que están bien orientadas al norte que entiendo son las de mayor potencial futuro para el desarrollo de la viticultura teniendo en cuenta la cantidad de agua que hay en este valle que es como un embudo como ustedes ven que lleva las aguas al Pacífico perfecto y contanos Marce ¿cómo fue la gestión los trámites los requerimientos que tuvieron que llevar a cabo? bueno esto empezó con bueno con lógicamente poniéndose en contacto con el INV para ver en qué consistía poder lograr una IG y bueno así primero fueron formularios formularios y un montón de cosas que había que justificar y fundamentar el porqué una zona tan nueva con en el caso nuestro dos vendimias estábamos intentando conseguir una IG para Trevelli pero bueno entre todas estas cosas básicamente lo más importante era que había que fundamentar esto ¿por qué? ¿cuáles son los fundamentos para que el INV otorgue una indicación geográfica? así fue que nos pusimos a investigar a a buscar el apoyo de todas las instituciones con información de tanto geográficas de climas y todo y bueno y así llegamos a entender un poco el suelo en general como ya les mencioné del origen de este suelo que van a ver que puntualmente cada bodega después en particular porque depende de donde está ubicada cada bodega tiene suelos que son diferentes unos de otros el origen eluvional es común pero después hay formaciones arcillosas en determinados lugares por los movimientos de los ríos en los años y eso ha hecho de inventas capas de suelo que ustedes después cada bodega lo vaya a explicar en particular con respecto al clima esto es importante que tuvimos que explicar una cosa porque ustedes saben que en esta zona el cuello de botella más importante son las heladas las heladas es el cuello de botella lo que hace viable o no el control de estas heladas la posibilidad de tener viñedos en esta zona a modo tenés una plaquita con los datos generales del clima del valle pero básicamente les cuento que es importante destacar el tema del cambio climático el cambio climático se está dando en todo el mundo esto no es algo nuevo que estamos diciendo pero sobre todo en el mundo de la viticultura hay artículos permanentes sobre Francia sobre sobre todo en la zona de Champagne lo que está sucediendo con los cambios climáticos y la incorporación de nuevas variedades a las tradicionales para la elaboración de los shanghuan en esta zona cuando yo era chico cuando yo tenía 18 años hace 40 años atrás esquivamos en las calles de Esquel esto hoy no sucede no sucede más cuando nosotros compramos esta propiedad en el año 2004 acá llovían 1100 milímetros y en los últimos años incluso los datos históricos de los últimos 10 años dan cuenta de que hoy está lloviendo alrededor de 700 a 800 milímetros al año esto es muy importante después algo para destacar en el valle de Trevelin es la influencia del Pacífico nosotros en línea recta estamos del extremo del EG estamos a 100 kilómetros en línea recta del océano Pacífico esto es muy importante y a solo de la frontera que nosotros en Casallagua estamos a 12 kilómetros haciendo 10 kilómetros más las lluvias ya están arriba de los 1500 milímetros y cuando llegamos al Pacífico estamos en arriba de los 2000 2500 milímetros es increíble que a tan poca distancia el régimen de lluvia cambia tanto pero es así y esa influencia hace que esta zona del valle de Trevelin tenga unas características particulares que tienen que ver también con la viticultura que estamos desarrollando en este lugar hay una con respecto a los vientos que les estaba mencionando es importante que en el control de helada que nosotros hacemos imagínense que prácticamente los sistemas que lo hemos ido logrando poniendo más eficientes año a año pero alrededor de 50 mil litros hora por hectárea se están tirando sobre los viñedos cuando tenemos temperaturas por debajo de cero en los de 1 o 2 grados bajo cero así que imagínense la cantidad de agua cuando a veces estamos 10, 12 horas toda la noche con un sistema de helada funcionando entonces es necesario tener agua a disposición o reserva de agua y lo destacable de estos suelos volviendo un poco al tema suelo es la gran permeabilidad que tiene o sea estos suelos se absorben todo puntualmente hablo ahora en lo que es Casa Yahweh absorbe absolutamente todo y los vientos que tenemos característicos de la tarde todas las tardes hay viento es acá es típico que después de las 12 o una de la tarde más o menos hasta las 5 o 6 hay siempre una brisa que está en el orden de entre 10 12 kilómetros esto permite que se seque todo el viñedo que ha estado mojándose con los sistemas antihalada y que permita también una gran sanidad de los viñedos hay otro cuadrito importante que les quería mostrar respecto a las temperaturas ahí está esto es muy importante para que ustedes vean como si bien en esta zona tenemos un ciclo muy corto para el desarrollo de la vid tenemos ahí en el primer gráfico de las temperaturas medias es un análisis histórico de los últimos 10 años y van a ver que las temperaturas en los meses de octubre nosotros consideramos de octubre siempre hasta abril o incluso primero día de mayo porque es el momento de la brotación alrededor de mediados de octubre hasta el momento de las cosechas como ven es una pirámide donde prácticamente octubre y abril los inicios y fin de temporada están las temperaturas en el alrededor de los 10-9 grados noviembre y marzo los otros dos extremos están entre los 14-15 grados y los meses donde tenemos mayor temperatura y mayor luminosidad de los días mayor insolación son los meses de diciembre enero y febrero en estos tres meses se concentran la mayor cantidad de grados de temperatura en el cuadro de la derecha perdón es importante esto es muy importante hoy que está bastante en consideración en el mundo de los sommeliers también y en el mundo de la gente que quiere entender los vinos por regiones que son los del índice de grados Winkler lo que hace ese gráfico para que todos entiendan es se toman las temperaturas efectivas que son las temperaturas que están por encima de 10 grados durante el día entonces lo que hacemos es esto llevamos también registros históricos en Casa Yagüe es decir llevamos las temperaturas que superan 10 grados a partir del 15 de octubre hasta la vendimia todas las temperaturas por día los promedio de temperatura que superan 10 grados los vamos acumulando y llegamos a la conclusión por ejemplo que históricamente ese cuadro que están viendo muestra la historia de 10 años donde prácticamente los grados Winkler nos ubica en la clasificación de 6 clasificaciones que tiene la clasificación más baja de climas netamente fríos para compararlos en el mundo con 900 grados Winkler para esta zona histórica pero pese al cambio climático que yo les voy contando nosotros estamos registrando que tanto en el 2019 como en el 2020 los grados Winkler estuvieron por debajo de esos 900 y están en el orden de los 700 casi 800 o sea que ha habido menor actividad fotosintética de las plantas en estos últimos dos años pese a tener temperaturas extremas de 34 grados máximas que esto hace también a la particularidad de Trevely la amplitud térmica eso es muy importante también es algo destacable que tenemos días con temperaturas que pueden estar por debajo de cero y en el día estar por arriba de los 30 grados esto es prácticamente único en esta zona impresionante ¿cómo se manejan las variedades con este tipo de amplitud térmica y estas temperaturas que nos estabas comentando? bueno acá evidentemente los estudios que se han hecho han dado cuenta de que las variedades más apropiadas para estos estos climas evidentemente es el Pinot Noir que es lo que más está plantado en el Valle Trevely y el Chardonnay y después tenemos otras variedades como el de Bustraminer el Griesling el Semillón también hay algo de Marsan y el Cabernet Frank como tinta que está ahí en el límite es justamente en el límite y bueno creo que somos los únicos que tenemos Cabernet Frank en la zona y que tenemos mucha fe en la adaptación de la planta en el lugar Estupendo y te hago una consulta ¿qué especifica la resolución de un IG? Básicamente para poder llegar a que te certificen y te den un IG lo importante básicamente es que vos puedas fundamentar que los vinos son diferentes que son vinos que tienen particularidad en su terroir son vinos con características muy particulares y son lo que tenemos como que fundamentar y fuimos todos esto que fuimos argumentando pero además la opinión de los críticos la opinión especializada de los profesores de prensa o de aquellos profesionales que se dedican a apuntear los vinos y hacer comentarios bueno todos ellos fuimos recolectando toda esa información y agregándola a los expedientes del instituto así llega a un departamento de fiscalización que en definitiva es el que va a evaluar si es viable o no la posibilidad de otorgar un IG gracias a Dios este instituto este organismo dentro del INV determinó que la zona era apta para producir vinos de calidad y así fue como resolvió y pudimos publicar el 6 de agosto pasado tener publicado en la bolsa oficial una nueva IG para Argentina perfecto y cuántas hectáreas tienen plantadas hoy en día para la IG en la IG hay 12 hectáreas aproximadamente entre 6 productores de los cuales 3 se están elaborando y hay 2 productores que van a empezar a elaborar ya en el próximo año y incluso otro más que está construyendo ya una bodega en estos momentos que bueno sé que poco a poco se van cada vez agrandando más la familia ¿tienen nuevos requisitos o normas especiales que deben llevar a cabo bajo el nuevo reglamento de este IG? en realidad mira te cuento por ejemplo nosotros estamos localizados en Patagonia para poder usar la IG Patagonia para poder poner las etiquetas Patagonia necesitas pedir una autorización al INV y justificar que estás obviamente ellos tienen los registros de donde están tus viñedos y tu bodega entonces te autorizan a usar la palabra por ejemplo Patagonia en tu etiqueta con Trevelling pasa lo mismo nosotros como Casallagüe hicimos la gestión para Trevelling pero todos los que tengan sus viñedos o sus bodegas dentro de lo que es el área geográfica de Trevelling todos van a poder solicitar y usar de acá para el futuro la indicación geográfica de Trevelling y poder usarlo en sus etiquetas perfecto y la IG pero no hay perdón perdón te quería no hay una a partir del el post de IG no es que existe algún alguna requerimiento entre los productores o reglamentaciones internas y simplemente certificar el origen de donde están los viñedos y donde se producen los viñedos perfecto y la IG la puede solicitar una bodega o varias a la vez es individual cada bodega puede solicitar este el uso de la IG o en sus etiquetas o en todo su su marketing o todos los procesos que realiza lo mismo en los viñedos porque es para viñedos y para bodegas perfecto buenísimo bueno Marcelo te agradecemos un montón por habernos contado un poquito más a fondo de qué se trata crear una nueva IG para Argentina y ahora vamos a continuar hablando sobre el lugar específico de cada bodega tal como mencionabas antes nos van a contar un poco sobre su microclima su suelo su filosofía acorde a su lugar y sus variedades así que vamos a comenzar ahora con con Sofía la enóloga de Contracorriente que nos va a contar cómo comienza un poco la historia para Contracorriente ¿cómo estás Sofía? Hola ¿qué tal? ¿cómo estás Valet? Hola buenas tardes buenas tardes hola a todos un gusto estar acá compartiendo la charla de vinos bueno el proyecto comienza más o menos en el 2013 con dos amigos que tienen dos de pesca Ross y Travis son norteamericanos ellos y bueno como se sumieron al barco digamos del vino con los vecinos todos entusiasmados por poder producir vinos no tenían idea de vinos como los demás pero bueno se les propuso y intentaron yo cuando llegué al proyecto llegué en el 2018 y bueno lo que a mí me sorprendió es que primero había vinos acá estaba trabajando justo en Chile y también pensando en venir a Argentina para trabajar en un proyecto pequeño en un lugar de clima frío porque esos son los vinos que me apasionan esos son los vinos que he visto beber que me gusta hacer y bueno me sorprendió que estaba el proyecto de Sergio de Marcelo y Patricia y de Rans y Travis contacté con ellos y a ver lo que me entusiasmó cuando vine para acá es que los vinos que habían producido el 17 y el 18 tenían el perfil que me gusta de otras regiones distintas como decía Marcelo que cuando producieron tuvieron el primer resultado vieron que había algo único en los vinos yo también lo 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 percibí y fui a las tres bodegas y probé y ahí me convencí en que podría ser un lugar interesante para producir y el hecho también de que son todos proyectos pequeños que eso es lo que yo prefiero como profesional en los lugares donde he trabajado siempre trabajé en proyectos pequeños y es otra cosa es otro mundo los tres los dueños están muy involucrados en el manejo del viñedo en cómo se producen los vinos eso es algo que por ahí no se puede ver con bodegas grandes no se nota tanto y acá todo es más tangible el viñedo está al lado donde uno produce vinos los dueños están ahí la gente que viene a visitar ve las dos cosas y eso es para como profesional para mí me pareció muy interesante y único y el plus de que son vinos únicos el único tema es que es una zona muy difícil muy difícil para producir vinos pero bueno ahí está el desafío los climas marginales de por sí cuando uno habla con productores de otros países o como mencionaba Marcelo Javillo o Champagne incluso en un comienzo Willamette Valley fue algo los pioneros se los consideró locos ¿no es cierto? entonces que haya gente como ellos que que quiso invertir para ser pionero y bueno y producir algo que que está dando que hablar que hace mucho ruido y que es de verdad interesante porque todos hemos coincidido en eso está está muy bueno y bueno y eso es lo que me entusiasmó a a venir acá a quedarme acá a instalarme ¿y dónde están situados ustedes dentro de Trevelin? ¿dónde tienen plantados sus viñedos? nosotros estamos al lado de Trevelin al lado del pueblo de Trevelin al lado del río Persi está el líneo viejo que fue plantado entre 2014 y 2015 ahí tenemos Pinot Noir Chardonnay y Lugustraminer es un es un bajo al lado del casi del río suelo ese viñedo y hemos plantado el año pasado y este año vamos a plantar una hectárea de Pinot pero en una pendiente que es arcillosa ¿y cuántas hectáreas tienen en total? y ahora vamos a estar en cuatro en total y con la idea de ir a seis más adelante pero bueno lo complicado es la instalación de la antihelada porque como decía Marcelo estamos tenemos bastante helada durante el periodo de crecimiento vegetativo de la vid y bueno estrictamente no de eso hablamos que no no es una zona fácil la inversión es importante ¿no? acceso a agua infraestructura para para sostener las heladas y riesgo también hablando del clima es un clima particular porque tenés todos los tipos de clima Patagonia es así ¿no? en el mismo día podés tener todos los tipos de clima bueno la estación la temporada de crecimiento es así tenés el principio que es húmedo después tenés fuertes vientos después tenés una parte seca una estación seca es más hay gente que define este clima como clima húmedo con influencia el pacífico frío húmedo y otra que lo define como frío continental entonces podés tener todos los tipos de clima pero bueno sí se diferencia bien que en la primavera es bastante húmedo el verano es bastante seco y el otoño bastante húmedo otra vez pero bueno de por sí el verano seco nos permite no hacer muchos tratamientos la vid crece bastante contenta con pocos tratamientos y lo que es desafiante es el inicio de crecimiento donde tenés humedad y a veces vientos muy fuertes que requieren trabajo constante en la viña mano de obra que esté encima para que no se rompan las plantas para mantenerlas y después el verano es bastante apacible y después al fin de temporada tenés heladas constantes otra vez humedada hay que tener ojo con problemas en la vid y los pájaros los animales también y hablando perdón que te interrumpa hablando sobre la humedad específicamente justo nos preguntan sobre si se desarrolla la botritis sí al final de temporada al final de temporada tenemos presión no he visto bueno el otro tema de manejar un viñedo pequeño nosotros estamos ahí yo los conozco a los chicos también y los dueños Rans y Travis todos estamos ahí entonces es distinto manejar un viñedo pequeño donde uno ve el día a día y lo que hay que hacer entonces siempre tenemos amagues de enfermedades pero nunca suceden porque estamos encima pero bueno la última etapa es la más complicada me parece por presión de oidio y de atritis bueno oidio ya no tanto porque tenés maduración de racimo pero sí hay hay pinchazos de oidio y de atritis ok perfecto y hablando específicamente de los vinos ¿podrías definir que hoy en día sus vinos tienen un estilo? nosotros vamos con la corriente contra corriente pero la idea de esto también por mi experiencia la idea de estos lugares es dejar que hable la estación esa es otra otra de las cosas lindas de estos lugares de clima frío es que son cambiantes ¿no? entonces tenés como decía Marcelo tenés años como en los últimos dos temporadas que tuvimos un Winkler bastante bajo en GST fue 12 y medio 13 en cambio el año 2016 17 fue de 14 o de 15 entonces lo que hay lo que hacemos nosotros es ver el año a año el año a año y cómo viene la fruta entonces en vendimias más frías cuidar la extracción cuidar la reducción en el pinó en los blancos tratar de que va a ser un vino más liviano con más bajo alcohol entonces cuidar eso y bueno tal vez con más acidez con aromas mucho más frescos con un toque herbáceos entonces cuidar ese aspecto yo estoy esperando todavía una vendimia con clima más cálido para poder un poco hacer un poco más extracción en el pinó tener un vino blanco que por ejemplo el Chardonnay lo que nos gusta es que es un estilo distinto es un vino distinto tiene aromas como más toquecitos herbáceos interesantes especias frutas de carozo pero me gustaría un Chardonnay por ejemplo con más peso también lo buscamos a través de las barricas darle un poquito más peso a ese Chardonnay el Geburs me encanta así como está en este clima frío en estas temporadas frías que hemos tenido el año pasado haciendo un poquito más de manejo de viñedo tenemos un poco más de aromática de terpenos el Geburs que está re bueno y el Pinot bueno el Pinot es otro mundo pero también me gustaría un poquito más de peso eso es lo que tiene estas dos temporadas con las que he trabajado claro y ya viendo bueno teniendo tres añadas en total que han elaborado ¿qué evolución notas en los últimos años en los vinos habiendo probado me imagino vertical de ellos? lo que pasa es que hemos cambiado no hemos cambiado pero hemos probado en la vinificación por ejemplo del Pinot la vinificación 2018 fue la más madura 2019 hay yo la diferencia que noto es como más aromas todavía más a frutos rojos y hemos usado barrica nueva entonces barrica nueva muy buena entonces tenemos influencia de barrica pero está muy bueno amalgamado con el pino está como más 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 neto lo noto yo lo 19 y el 2020 tratamos un poquito con con que fue parecida en clima en 2019 en índice bioclimático tratamos un poquito de usar levadura indígena y también un toque de barrica nueva entonces tiene tal vez otro perfil un poquito más salvaje es complicado a ver deberíamos tal vez hacer siempre lo mismo todos los años pero tenemos tan poco tiempo solo 3 vendimé que nos nos gustaría probar de todo y a veces bueno usando barrica nueva usada o haciendo más o menos distracción estamos pecando un poquito deberíamos hacer lo mismo todos los años hay 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 viñerones hay enólogos que dicen que lo ideal es hacer lo mismo exactamente lo mismo durante 10 años pero bueno estamos todos tratando de probar pecando un poquito en ese aspecto y bueno las 3 son a ver si vos probás los vinos notas que son de Trevelling a nosotros nos gusta un estilo muy limpio de vinos nos gusta que sean limpios que no tengan aromas raros nos cuidamos mucho hacemos mucho y bueno yo creo que se nota eso que tenemos un estilo limpio por eso decís que sorprenden tanto o que sentís que de esa manera se difieren del resto sí bueno y lo que se difiere del lugar de otras regiones es el frescor el frescor de por sí es una cosa que no se siente en otro lugar incluso en Valleduco hablando de las zonas altas marginales en Valleduco el frescor que sentís en estos vinos no lo sentís eso que te pica la nariz un poquito apenas pones a la copa oles la copa no lo sentís en otros por lo menos que yo he probado de Argentina perfecto y eso es lo que qué sé yo a veces oliendo la fermentación también me hace recorrer un poquito a la costa de Chile porque también son plantas nuevas o sea no voy a comparar acá con Borgoña tiene miles de años y por ahí plantas más viejas pero comparando así por ser una región nueva y plantas nuevas por ahí costa de Chile y es lo más cercano que se va a llegar a comparar y te pregunto aparte de depender del clima ¿tienen otras dificultades para hacer que sus vinos hoy estén a disposición por ejemplo no sé de la lejanía a la mano de obra no sé hay varias cosas que tienen ustedes eso también desde otras zonas sí, sí, sí todo es muy costoso y muy trabajoso en ese sentido no hay mano de obra que sepa trabajar la viña doy fe que los tres productores estamos Marcelo, Patricia, Sergio Manuel nosotros y yo estamos ahí trabajando la viña así que eso también también es lindo todos ponen las manos en la producción y bueno eso es una cosa y lo otro el equipamiento ¿no? el equipamiento todo cuesta el triple traerlo los fretes hay que considerar los tiempos que tardan es muy complicado y bueno cuando nos falta algo por ejemplo con los chicos che, tenés esto porque si no es una semana o diez días más esperar para que venga Mendoza o Río Negro es decir bastante complicado en ese sentido pero bueno yo creo que hay más hay más ventajas que desventajas y bueno yo creo que para la gente que quiere probar algo nuevo y vinos que realmente no no tienen comparación en Argentina son vinos que lo valen no es que sean para un palabra exquisito pero realmente hay que saberlos apreciar y que alguien te los explique ¿no? de dónde salieron por qué son así si lo ves por ahí en una biblioteca no entendés ni dónde tal vez si nadie te explica y el esfuerzo que lleva es lo más importante que la gente tiene que saber Claro perfecto bueno muchas gracias por por contarnos un poco cómo es el trabajo de ustedes cómo es su filosofía para poder valorar y disfrutar mucho más sus vinos así que me imagino que todos aquellos que estamos acá escuchándote vamos a poder a disfrutar del trabajo que hacen de otra manera así que te agradecemos mucho el tiempo y todo lo que nos contaste vamos a pasar a charlar con Sergio y Manuel de Nantifol es el momento de ellos que bueno ellos fueron los primeros en instalarse en el valle y decidir comenzar con esta actividad así que me encantaría preguntarles cuáles fueron las inquietudes iniciales percibidas somos los famosos locos a los cuales hacía referencia Sofía ¿no? vos sabés bueno primero salud porque veo que soy el único que está tomando vino estamos todos hablando de vino y nadie toma o sea yo esperaba más copas pero bueno qué sé yo vos sabés yo siempre cuento dos anécdotas ¿no? el ser pionero tiene un doble sentimiento tiene lo lindo de que cuando te va bien sacás pecho y disfrutás de todo lo bueno que te está pasando pero obviamente tiene tiene ese sabor amargo de que cuando te va mal es como que no tenés con quién compartir esas decepciones esas defraudes que te va dando la vida ¿no? vos sabés que al principio yo ahora voy a contar un poquito la historia de Nantifol desde desde lo humano desde lo poético como me gusta a mí y obviamente le voy a dar después el paso a Emanuel que va es el que elabora los vinos el que le da el alma a los vinos y un poco el que los va a contar ¿no? vos sabés que les decía a todos que siempre cuento dos anécdotas primero cuando decidimos plantar las primeras plantas de vides allá por fines del 2009 2009 acá en el valle me acuerdo una vez estaba en la ferretería comprando tornillos y el el chico que me atendía me decía ah vos sos el del viñedo sí ah y así que plantaron sí y se da acá sí digo y le empezás a explicar todo lo de las heladas la tecnología cómo funciona el sistema de control de la 20 minutos hablando y la frase final de despedida era y vos pensá que se va a dar acá la uva te sentías como remando como decía al principio en el dulce de leche como que te esforzabas para no llegar a ningún lado o sea tenías que dar cuenta de que locos no estabas ¿no? y también me acuerdo como si fuera el día de hoy hoy es todo lindo hoy te sentás acá adelante de una asociación con colegas tuyos donde podemos mostrar y hablar de nuestros vinos pero también me acuerdo de una tarde que estábamos por viajar con Emanuel y suspendimos el viaje porque nos habíamos enterado que Rans y Travis no daban en la tecla para el control de helada fuimos nos sentamos adelante de Rans y le dije Rans no quiero que levantes tu viñedo por favor es lo peor que nos puede pasar como productores estamos acá para volcarte toda nuestra experiencia confía en Emanuel en lo que fue haciendo que nosotros mal que mal le fuimos encontrando la vuelta entonces nada para nosotros hoy estar acá sentado las tres bodegas los tres productores las tres marcas de vino es el final el final barra inicio de un camino muy lindo muy emotivo ¿no? que te llena de orgullo y te llena de emoción sinceramente lo digo importante que sea el trabajo en equipo y que bueno que sí 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 y hacer vinos con identidad propia no sé si buenos malos llámenle como cada uno lo toma pero vinos con mucha identidad vinos diferentes a lo que uno está acostumbrado ¿no? ¿dónde nos fueron los primeros perdón perdón que te interesa no quería preguntarte cómo fueron los primeros derechos de piso los primeros errores algo que pienso mirá primero voy a contar un poco de dónde nace esta locura ¿no? nace de una tradición familiar de una pasión mi mamá es italiana nacida en el norte de Italia como digo yo siempre es italiana de pura cepa y hay una tradición mis abuelos bisabuelos toda la vida tuvieron viñedos en el norte de Italia imagínense que sobrevivieron a la segunda guerra fabricando vino y grapa escondida de los alemanes en el bosque entonces para nuestra familia el vino significa mucho más que el vino en sí encierra tradición encierra valores encierra trabajo en familia encierra trabajo a largo plazo nosotros tenemos el orgullo siempre digo lo mismo nuestra primer y gran cosecha fue el hecho de estar tres generaciones juntas compartiendo el trabajo diario desde el día uno hasta el día de hoy gracias a Dios mis padres con 77 y 75 años mi hijo y yo y todo el grupo de empleados del staff que es como parte de la familia hoy en día nosotros adquirimos esta chacra rodeada del arroyo nantifol nantifol significa arroyo en galés fall salto caídas en inglés es un arroyo que tiene un sistema de cascadas y en las cuatro hectáreas de chacra tenemos 500 metros del arroyo nantifol dentro de la chacra imagínense que las aguas del arroyo nos permiten usar el sistema antihelada nos permiten regar a las vides nos permiten tener el verde que tenemos por eso siempre decimos simbólicamente que para nosotros las viñas las vides no son nuestras son del arroyo nosotros somos los intermediarios entre las aguas del arroyo y las vides por eso son viñas del nantifol de ahí nace nuestro nombre cuando compramos la chacra como bien decía Marcelo en la exposición de la IG era un mosquetal cuando decimos es un mosquetal para los que no son de acá de Patagonia hagan de cuenta que son rosales gigantescos con unas varas largas llenas de espinas que se transforman en impenetrables o sea no podés avanzar dentro del terreno si no es con machete bueno todo eso lo fuimos transformando en lo que hoy ustedes ven en imágenes estuvimos un año y medio con Emanuel sacando la mosqueta con pico pala todo con medios físicos y mecánicos sabíamos que la chacra tenía que tener un perfil productivo barra turístico ¿cuál? no sabíamos no teníamos idea sabíamos que no es que queríamos este lugar para una casa de descanso para una casa quinta como le dicen en Buenos Aires queríamos un lugar que tenga una actividad productiva ese tiempo de limpieza de mosquetas para nosotros fue muy importante porque cada vez que íbamos sacando una mosqueta y gastábamos energía y hacíamos una pausa para recuperar fuerzas íbamos mirando el terreno y uno se iba imaginando qué podía hacer y continuamente se me cruzaba esos relatos de chiquito de mi nona que me hablaba de sus viñedos de sus injertos de su papá que era famoso por hacer los injertos de cómo hacían el vino mi profesión yo soy chef y maestro de escuela me permitió viajar por el mundo sobre todo en Europa recorrí minuciosamente el valle del río Rhin en toda Francia y veía que había que existía esta actividad vitivinícola en zonas extremas una vez me acuerdo que en Alemania visité un viñedo que hacía un frío que tuve que entrar a una cafetería y apoyar mis manos en la máquina de café para entrar en calor entonces digo ¿será factible la vitivinicultura acá en esta extremidad? un lugar donde no había historia no había nada o sea lo máximo que había era algún que otro vecino que plantó una planta de vit en el fondo de su casa y a algunos le da fruta y no madura a algunos jamás le dio fruta a otros de vez en cuando comen uno o dos racimos de uva al año entonces no había antecedentes vos le preguntás qué plantas son no tienen ni idea no tienen ni idea de un baritán no tienen ni idea de la poda no tienen ni idea de nada o sea cero antecedentes ahí empezamos ¿cómo fueron los primeros estudios? ¿viste Valentina que cuando vos cursás una carrera terciaria o universitaria te machacan con el famoso rigor científico que cuando te recibís no hay un manual del rigor científico en este caso el rigor científico de la vitivinicultura en una latitud extrema donde no hay ningún antecedente no, no existe eso lo que hicimos fue someter situaciones cotidianas las ganas de al razonamiento científico entonces empezamos a hacer pruebas de campo empezamos a contactarnos con viveros de Mendoza y a preguntarles si existían varietales de clima frío para esta latitud nos empezaron a aconsejar que tomemos la temperatura diaria máxima y mínima a lo largo de un año teníamos el almanaque la cuadrilla en la puerta de la heladera y todos los días teníamos un termómetro de máxima y mínima empezamos a pedir a la provincia los registros térmicos históricos de la localidad a contactarnos con instituciones como el INTA a ver qué registros de suelo de lluvias de temperatura de viento de humedad había en la zona imagínate que la mayoría de los datos o no existían o si existían te generaban la duda de qué tan certeros eran hicimos pruebas de campo no sé todo lo que ustedes se puedan imaginar lo sometimos al rigor científico en pro de ver si podíamos poner una plantita de vid esa planta prosperada diera fruta y esa fruta madura era nuestra gran ilusión nunca nos imaginamos que del 2009 al 2020 iba a matar sentado frente a una pantalla de computadora dando una masterclass era impensado para nosotros ¿Cómo fue la tecnología de cuándo fueron plantados los primeros viñedos y cuándo tuvieron las primeras producciones? Bueno nosotros las primeras plantitas las plantamos en diciembre del 2009 hay unas imágenes no sé si vos las tenés donde están los primeros trabajos de suelo todo eso y en ese momento no estaba claro que había que contar con un sistema de control de helada como contamos hoy en día para nada y las primeras protecciones las hicimos ahí están con friselina con una tela parecían fantasmas nuestras plantas pensábamos en ese momento que con esa tela la podíamos proteger esto es 2010 imagínense que esa tela hizo efecto invernadero fue peor casi se quema todo se había quedado apenas un pedacito de planta con la raíz hasta que después nos dimos cuenta que era imposible que prospere la actividad sin un buen sistema de control de helada por eso es que a pesar de que fuimos los primeros en plantar en el 2009 y fuimos los que tuvimos la primer cosecha la primera añada en el 2016 un año antes que el resto con 400 botellas tuvimos un largo lapso de tiempo en lograr la productividad porque fue mucho ensayo error ensayo error ensayo error hasta ir interpretando todo lo que íbamos haciendo y lograr la productividad desde la planta por eso digo que el ser pionero te da el orgullo de disfrutar con el pecho en alto todos los logros pero en el medio fueron muchísimos muchísimos una de las cosas que hicimos pensando en que algún día porque lo que sí estábamos convencidos en que conociéndonos sí o sí íbamos a producir vino eso sabíamos que lo íbamos a hacer porque íbamos a poner lo mejor de nosotros como lo seguimos poniendo para lograr ese antes y ese después ¿no? imagínense lo que fue la fiesta en el Valle de Trevelina en ese 2016 la primera vez que ese coche duchaba uva para hacer vino era algo impensado hace 10 años atrás era una locura es como que hoy hablemos de las futuras bananas melón y sandía de Trevelina o sea la gente que no se escucha si ustedes están locos bueno era más o menos algo similar ¿y cómo les apartaste de sus viñedos? ¿con qué tipo de suelo cuentan? acá estamos acá viene la parte técnica ¿cómo les va? buenas tardes ¿qué tal? vale, bueno contamos con varios tipos de suelos si bien en la imagen anterior se ve que tenemos una loma y dos llanos en la chacra contamos con suelo aluvional obviamente por el río donde fue dejando lecho de río en todas las partes bajas contamos con limo que es un tipo de suelo con arcilla en descomposición y todo lo que es la loma contamos con arcilla y suelos rocosos en formación la verdad que el trabajar el suelo acá en los viñedos nuestros fuimos aprendiendo año a año a leer cada sector y ver la demanda que nos va pidiendo la planta en esos sectores tenemos que sectorizar casi en cinco fracciones el viñedo porque es complicado llevarlo de una forma homogénea eso nos fue dando a lo largo de dos o tres años la experiencia y el saber leer las plantas y hoy por hoy podemos llevar el cultivo un poco más homogéneo en todo lo que es la loma sobre todo lo que es el pinot noir perfecto ¿tiene alguna filosofía así personal como para trabajar? sí que la naturaleza se exprese por sí sola no queremos intervenir en nada básicamente todos los años son desafíos nuevos no nos ponemos una meta de decir este año tenemos que hacer esto sí o sí no todos los años van a ser diferentes eso es lo más entretenido y divertido de estar produciendo vinos en estas latitudes que no sabes con qué te vas a encontrar podemos proyectar muchísimas cosas pero bueno como hablaba Sofía el clima aquí es tan cambiante y tan desafiante a la vez que decís bueno este es un año nuevo estamos ya a principios de octubre estamos todos por arrancar una nueva temporada productiva y veremos qué es lo que nos depara y esa es la filosofía de Nantifol dejar que se exprese el clima que se exprese el suelo y ver con qué llegamos para abrir la cosecha y ahí empezar a trabajar en bodega en función de lo que nos dio esa temporada en calidad de fruta claro y hablando de la fruta me interesa que nos cuenten un poco sobre los vinos que elaboran qué variedades trabajan y cómo es el perfil de sus vinos en Nantifol hoy trabajamos con Pinot Noir que es la uva insignia nuestra el 80-85% de la superficie está plantada con Pinot Noir después continuamos con Rieslin y Geburtraminer e incorporamos a Viñón Blanc hace dos años que este año va a ser la primera cosecha de Viñón Blanc de las otras variedades ya hemos cosechado lo más hincapié hemos puesto fue en el Pinot Noir que no solo lo elaboramos como variedad tinta sino que lo elaboramos como blanco rotado tinto y tinto paso por madera también como vino reserva la verdad que ha sido un gran desafío los vinos al principio uno se asustaba porque creo que el ser humano por naturaleza tiende a comparar entonces era comparar nuestros vinos con los vinos del Alto Valle de Rionero Neuquén Mendoza o ya irte afuera a Francia Alsacia Alemania donde hicieran algún Pinot Noir tratábamos de compararlo y creo que en el 2014 hicimos un quiebre y entendimos que nuestros vinos son nuestros vinos no tenemos por qué ir comparándolos con otros vinos del mundo Trevelling se va a expresar por sí sola y va a ser así y desde ahí es donde empezamos a trabajar nuestros vinos con una mirada más libre que ellos expresen y la verdad que hemos entendido que van a ser vinos frescos siempre van a ser vinos frescos ágiles muy agradables al paladar fáciles de beber son vinos de compañía yo siempre digo lo mismo que es un vino que te va a permitir acompañar un libro acompañar una charla de amigos acompañar una cena es un vino que siempre puede estar presente en la mesa o en cualquier parte del día de una persona claro y hablando sobre su variedad insignia que es el Pino Noir la cual como comentabas la expresan de muchas maneras ¿qué es lo que más les gusta de esta variedad? ¿por qué la eligen? mirá la elección no fue sobre gustos en su momento cuando hicimos las primeras proyecciones para ver si podíamos plantar uvas acá en Trevely fuimos a lo mínimo y lo mínimo es poder producir un espumante la menor gradación alcohólica y la menor concentración de azúcar que necesitamos entonces los espumantes más reconocidos en el mundo están basados en el Pino Noir y a eso fuimos fuimos a hacer espumantes no era la idea inicial hacer un vino tinto y bueno fue la gran sorpresa que en el 2015 los primeros racimos que quedaron en las plantas habían dado valores de azúcar superiores a los que necesitábamos para hacer un espumante entonces en el 2016 directamente decidimos hacer vinos tinto y no espumantes que es lo que más nos caracteriza es la aromaticidad la expresión de nuestros vinos creo que su gran fuerte es ese aroma bien marcado a la frutilla a la frambuesa a los frutos rojos a una frescura en el paladar y a ese potencial de guarda que ya no está dado por el alcohol sino que está dado por la acidez y la frescura nuestros vinos cuando nos preguntan que potencial de guarda tiene 3, 4 años podemos decir todavía nadie los probó de guardarlo tanto tiempo porque la historia es muy corta de Trevely dicen pero si tiene baja agravación alcohólica pero la acidez va a ser la que le va a dar ese potencial de guarda son como los grandes riesling de Alsacia no se guardan por su alcohol sino que se guardan por su acidez perfecto bueno la verdad que te agradezco un montón Emanuel estoy acá recordando cuando estuve en el viñedo con ustedes a principio de este año antes de que esta pandemia se nos presentara y bueno es impresionante como igualmente en este 2020 han crecido y la comunicación como nos ha ayudado a todos para que sus vinos estén en la casa de muchos de todos los que estamos en esta en esta masterclass así que te agradezco un montón y me imagino al igual que como comentaba cuando charladamos con Sofía de Contracorriente lo importante que es conocer sus vinos más en detalle conversar con ustedes y que nos cuenten qué tipo de filosofía tienen cómo fueron sus inicios como para poder entender y disfrutar de una mejor manera el esfuerzo que tanto hacen aprovecho como para para decir a todos aquellos que tengan dudas no dejen de escribir en el chat que cuando terminemos la exposición vamos a estar contestando todas estas preguntas muchas gracias de Manuel por tu tiempo gracias Valentina y ahora vamos a pasar al turno de Patricia de Bodega Casallagua que nos va a compartir la historia personal de la bodega va a ser foco también en sus vinos que todos conocemos y algunos que están por venir ¿cómo estás Patry? hola ¿ahí todos me escuchan? ¿qué tal? ¿cómo andás Valen? ¿todo bien? muy bien bien todo bien gracias por por esta oportunidad a todos los a toda la asociación y a todos ustedes por permiternos expresarnos bueno te cuento un poquito la historia eso que nos lleva al día de hoy nos lleva al día sí bueno nosotros como decía Marcelo compramos esta chacra en el 2004 pero si bien yo soy porteña hace 30 años que estoy en la Patagonia que nos afincamos en Esquel y bueno trabajamos muchísimo en creamos una compañía con Marcelo dedicada al Real Estate especial especialista en campos y estancias en la Patagonia entonces bueno nuestro trabajo estuvo siempre relacionado al campo y fue en el campo Marcelo más en la inmobiliaria y yo soy arquitecta así que siempre mis trabajos estuvieron construyendo con mucha logística que es lo que un poco nombraban los chicos de lo difícil de la Patagonia o sea la Patagonia te da eso sobre todo en este lugar donde no sé faltan caminos falta infraestructura faltan muchísimas cosas que se van construyendo con el tiempo y nuestro trabajo siempre consistió en eso en armar espacios en armar lugares para nuestros clientes y un día en el 2004 vinimos a ver esta propiedad y siempre nos gustó este lugar siempre nos gustó el río nosotros este lugar era digamos amor a primera vista enseguida cuando lo vimos y empezamos a soñar con todas las transformaciones que le podíamos hacer a este lugar y bueno inicialmente hicimos mucha agricultura y ganadería tenemos una cabaña de angus que la empezamos a armar de cero y también nos costó muchísimo trabajo y después un pequeño plantel de ovejas y pasturas de agricultura porque por supuesto todo este valle tiene esa condición de que es muy fértil y bueno seguimos haciendo lo mismo que hacen todos los vecinos acá y llegado después bueno hicimos un montón de infraestructura hasta que construimos la casa y en el 2013 nos vinimos a vivir acá porque nosotros tenemos la oficina en Esquel que sigue estando pero en el 2013 cuando la hija más chica nuestra se fue a estudiar a Buenos Aires Camila nos instalamos acá y en el 2014 sumados a la inquietud como contaba Sergio un poco grupal donde se estaba por armar un grupo del INTA de cambio rural donde participamos todos los productores para asesorarnos y aprender con un técnico con un técnico que venía y venían otros técnicos a capacitarnos desde Mendoza decidimos plantar y plantamos nuestra primera hectárea ese año también viajamos empezamos con viajes a distintos lugares sobre todo en Italia bueno en Francia también en España para aprender un poco más de viña y bueno como los chicos ya habían pagado como contaba Sergio los derechos de piso de los antiheladas y demás armamos la hectárea con todo con el antihelada y con todo el asesoramiento técnico que teníamos con el cambio rural y era muy lindo esa época de los productores porque cada vez que venía el técnico todos viajábamos a todos los viñedos y mirábamos cómo iban las plantitas de todos y bueno tuvimos mil problemas que sorteamos juntos ese grupo estuvo durante tres años y fue en 2017 cuando terminó cuando hicimos la primer vendimia primero con un asesor después con Darío Maldonado fue el asesor al principio y después fue Sebastián Landerreche de General Roca así que bueno esos fueron un poco los inicios de la viña acá y te pregunto ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados estamos en el valle de Trevely en la ruta 259 en el kilómetro 63 y medio a 25 a 25 kilómetros de Trevely y a 12 kilómetros del borde con Chile o sea estamos más cerca de Chile que de Trevely en realidad estamos sí en línea recta a 100 kilómetros del Pacífico y a 70 kilómetros del aeropuerto de Esquel y bueno este es todo un corredor de todas pequeñas chacras la superficie acá nosotros tenemos 70 hectáreas que compartimos con las otras producciones que tenemos de ganadería y de cultivos de pasturas toda esta producción es una producción que se relaciona íntimamente en el manejo o sea hacemos un manejo holístico hacemos ganadería regenerativa y bueno trabajamos para que todo se complemente para crear un pequeño ecosistema donde todo donde todo confluya y todo fluya naturalmente el viñedo nosotros siempre decimos es naturalmente orgánico no estamos certificados es algo que también entre los productores estamos charlando de poder implementar alguna forma que no nos encarezca debido a la poca escala que tenemos y bueno vamos por ese sentido trabajando fuertemente en una producción saludable y natural ¿Y cuántos vinos elaboran? Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ellos Nosotros tenemos en este momento tenemos cuatro hectáreas la primera hectárea como te contaba la plantamos en el 2014 con variedades de chardonnay y Sauvignon Blanc más variedad de chardonnay es un poquito seguimos el asesoramiento del consultor que teníamos con el INTA como que bueno que el chardonnay siempre es una cepa muy adaptada nosotros ahora la queremos un montón porque vemos que es una cepa muy resistente y que siempre le gustó el lugar y creo que es la variedad blanca más plantada en el mundo y plantamos más plantas de chardonnay y un poco de Sauvignon Blanc después la segunda parcela que es la del 2017 completamos para tener la misma cantidad de Sauvignon Blanc y agregamos Cavernet Frank y Sejón que esto es muy particular porque son estacas que las hicimos nosotros las producimos acá que son de la bodega de Humberto Canale de un semillón que ellos justo estaban podando de 1942 y bueno nosotros fuimos de visita a la bodega además que somos amigos de algunos de los hijos y bueno nos dieron las estacas y las envidieramos acá y las plantamos y el año pasado recién el año pasado sí hicimos un poquitito de semillón que fue en corte con el Sauvignon Blanc no este año perdón me confundí este año este año recién lo cosechamos por primera vez eso plantamos en el 2017 después en el 2018 plantamos eso fue otra hectárea plantamos un poquitito más de como una media hectárea de Pinot Noir y en el 2019 el año pasado plantamos más cantidad de Yardonnay y más Cavernet Frank y unas líneas de Marsamp también para hacer una prueba eso es todo lo que en este momento tenemos plantado la laguna que ven en la foto también la hicimos nosotros tenemos un canal un canal antiguo que tiene como 80 años o 100 que pasa que es del río Blanco que es un río con agua de hielo y ese canal pasa por la chacra y sigue para los vecinos y bueno de ese canal hemos armado la laguna para permitirnos la irrigación de las de las vides para la antihelada para la protección antihelada súper importante y hoy en día en el mercado están a disposición son el Oak Yardonnay que me gustaría que también nos hable sobre el tipo de vinificación que tienen sus vinos y como el uso de la bonerica digamos sin tapar el sabor tan característica de su fruta Sí nosotros en este momento tenemos el Yardonnay auténtico les llamamos auténtico porque es el Yardonnay fresco y elaborado en tanque de acero que tiene una fermentación a baja temperatura muy lenta y bueno después queda en tanque aproximadamente seis meses antes de su embotellado Ese es es un vino muy fresco muy frutal muy aromático con aromas florales con un poco de fruta como decía Sofía un poco de fruta de carozo un poco de manzana bueno con una acidez elevada y con bajo alcohol son vinos que en general están entre once y once coma cinco de alcohol un poco por lo que los chicos mencionaron de que los climas hasta ahora no pudimos tener una vendimia con un clima más caluroso siempre hace mucho frío el otro día nos llamaba un señor de Mendoza no me acuerdo me decía una palabra que no la recuerdo dicen porque ustedes elaboran flotación o algo así floating o algo así para cuando están elaborando el blanco para que no tener para que decante más rápido yo le digo mira acá lo elaboramos con cinco grados de temperatura así que lo dejaste afuera y decanto enseguida o sea que los momentos de vendimia son muy fríos y son a partir de mediados de abril y hasta mayo este año pasado todos tuvimos la vendimia bastante tarde bueno no me detengo más sigo con el chardonnay de barrica es el oak ese lo lo elaboramos también en tanque de acero con las mismas características y después va a barrica por seis meses ese fue lo que te estoy contando son los de 2019 pero bueno en el 2018 el chardonnay de barrica lo fermentamos en la barrica de roble francés o sea distintas pruebas y no estamos no estamos o sea a pesar de que recién Sofía escuchaba que decía que 10 años tenés que hacer el mismo vino pero acá somos muy muy creativos y te aburrís de hacer lo mismo entonces bueno estamos probando para saber cuál va a ser el perfil de lo que más nos guste porque en realidad en la filosofía también está que uno quiere hacer vinos que le gusten que le gusten beber que los notes puros naturales o sea que sean vinos frescos eso ya te lo da el lugar pero a la vez no tener una intervención que tape lo natural del vino este año estamos por ejemplo con los chardonnay hicimos tres vinificaciones diferentes micro vinificaciones entonces tenemos un chardonnay en tanque y dos chardonnay distintos en barrica y también lo que hicimos fue cosechar tres veces el chardonnay en distintas etapas entonces son chardonnay los clasificamos con distintas letras para entenderlo o sea tenemos un chardonnay tipo A otro tipo A2 y otro tipo B y esos están mezclados a su vez y cada uno vinificado diferente hicimos un chardonnay con maloláctica y después tenemos unas barricas diferentes que también justo logramos importar este año que son barricas bio oak orgánicas y están tostadas con piedras volcánicas entonces son súper ecológicas y la idea de estas barricas es para que no aporten madera o sea que el vino conserve la fruta que le dé o sea hay una que es para darle complejidad aromática y otra es para darle potencia a la fruta entonces bueno estamos con esas experiencias nuevas para los vinos del año que viene que van a salir a venta el año que viene y después tenemos el sobrino ¿cómo? Nada no te interrumpo quería preguntarte sobre algo que ya me estaba adelantando pero te dejo que sigas no no decime decime ¿qué? no no nos ibas a contar sobre su Sauvignon Blanc que de verdad que es un Sauvignon Blanc muy diferente a todo lo que probamos en Argentina bueno el Sauvignon Blanc está elaborado está elaborado en tanque sí es muy aromático muy frutal la añada del 2018 por ejemplo fue mucho más herbáceo se maceró poquito tiempo en prensa y este año lo maceramos más tiempo en prensa entonces también va a quedar diferente y bueno estamos como decimos haciendo pruebas porque somos tan jóvenes que queremos estamos ávidos de ver los resultados o cómo nos gusta más el vino pero creemos que tiene mucho potencial porque el Sauvignon Blanc en sus hoyejos en las pieles conserva mucho o sea vos masticás cuando estás cosechando masticás y te das cuenta que te está dejando un gusto rico y entonces por eso decidimos macerarlo y aparte bueno la fruta es increíble pero la gente suele encontrar fruta tropical y vos decís cómo puede ser estás acá y estás con un ananá con un sabor muy especial y también una cierta salinidad que se siente cuando terminás de tomarlo vas a sentir como algo salino atrás la verdad que es diferente sí y este año bueno lo elaboramos una parte en tanque de acero y otra parte en barrica así que también y en complejidad con el poquito de semillón que cosechamos así que también va a ser distinto pero bueno todo para para mejor esperemos y más novedades y más novedades imagino ya nombraste otras variedades que no hemos probado todavía Cabernet Frank Magnums vinos que todavía están en barrica que todavía no han salido sí tenemos un chardonnay con 18 meses en barrica también que todavía no salió y bueno algunas Magnum con algunos blends el Cabernet Frank que salió muy muy poquito vamos a a elaborar con un corte para hacer un rosé este año también o sea esos no salieron y bueno son pequeñas micro vinificaciones imagínate que es muy poquito en total este más o menos calculamos 2.500 botellas en total de todos los vinos así que es muy poquito hicimos también algo muy importante mucho trabajo en la poda seguimos una escuela italiana de poda nosotros que estuvimos el año pasado visitándolos y bueno se hicieron muchos trabajos en ese sentido también entonces se hizo se podó como para no forzar a la planta y para tener tenemos menos fruta pero vamos a darle a la planta mejor crecimiento y más longevidad estupendo y contanos un poco sobre las capas de suelo que tienen y cómo se ven reflejados en sus vinos bueno nosotros tenemos hemos hecho las calicatas y tenemos cuatro capas de suelos en general o sea esto es en general hay partes donde hay más o menos de cada capa la primera capa es un material orgánico una materia orgánica que lo que aporta al vino es un poco el cuerpo del vino y también como es una capa fértil permite obviamente el crecimiento de los cultivos de cualquier cultivo en especial de la luz en este caso después tenemos una segunda capa iluvional que tiene piedras pequeñas lo cual permite el buen drenaje por eso que nosotros al tirar tanta agua con la aspersión o mismo con las lluvias que tenemos vemos que drena perfectamente y ese suelo iluvional va llevando todo arrastrando piedras más minerales más distintas cosas que se van metiendo como dentro de la tierra todo eso tiene algunas escarchas de distintos minerales entre esos también carbonato de calcio después la tercera capa todo lo que es el suelo drenaje es lo que aporta los aromas y la mineralidad al vino después el suelo aluvional las piedras empiezan a ser un poco más grandes hay grava más gruesa y arcilla y también minerales y el último estrato son piedras más grandes que son lecho de río que es el lecho del río Futalefú que de donde están los viñedos hasta el viñedo tenemos 400 metros hasta el río perdón del viñedo a la costa del río son 400 metros nada más así que bueno todo eso le da esa complejidad sumado también al agua que se utiliza que siempre es agua de deshielo tanto sea para la antihelada como para los riegos y te consulto antes estabas comentando que ustedes trabajan con una viticultura orgánica a pesar de que todavía no estén certificados una viticultura sostenible ¿cómo mantienen el equilibrio de sus viñedos y sus vinos? ¿nos contarías algunos ejemplos de prácticas que usan? Sí nosotros en general bueno usamos todos productos orgánicos y también bueno seguimos haciendo pruebas como en todo como en los vinos también seguimos haciendo pruebas en distintas cosas hacemos algunos test de preparados homeopáticos o biodinámicos utilizamos el abono de las ovejas para las plantas y en general dejamos que el viñedo sea natural o sea tenemos una cobertura vegetal verde que es trabajosa que nos hace trabajar un montón sacando yuyos y manteniendo el viñedo pero bueno este año por ejemplo estamos sembrando entre viñas mostaza también para aportar potasio que por ahí es lo que ayuda a que el viñedo madure más en tiempo y bueno tratamos de hacer todo como en un ecosistema o sea cada cosa que vos le intervenís crees que no sea algo que desequilibre a la viña así que bueno trabajamos bastante investigando sobre eso tenemos un agrónomo consultor que es de Mendoza que trabaja mucho con la biodinamia y bueno él nos está ayudando muchísimo con eso y seguimos un poco armamos un plan que llevamos a cabo durante todo el ciclo vegetativo y bueno para que la viña esté en condiciones y esté saludable perfecto y para futuras plantaciones ya están trabajando con su propio vivero ¿no? sí algo que por ahí no dijimos ninguno pero todos los productores acá tenemos tenemos muchas plantas a pie franco nosotros en el caso nuestro tenemos todo el viñedo a pie franco es decir no tenemos ningún portainjerto entonces lo que hicimos es como bueno tenemos cada planta y al tener al estar muy comprometidos dentro del viñedo y al poder controlarlas como decía Sofía y ver cada planta en particular seleccionamos las mejores y de esas armamos estacas y este año enviveramos un montón o sea creo que más o menos como 3500 plantas seleccionadas que están en vivero y estamos haciendo también trámites de vuelta Marcelo está haciendo trámites que le gusta para inscribir el vivero y tener el vivero habilitado porque creemos que es importante que la planta va a estar mucho más adaptada mucho más sana que si la tenemos que trasladar desde Mendoza como fue en los inicios ¿no es cierto? Claro perfecto bueno agradezco un montón Patricia por habernos contado un poquito más en detalle todo el trabajo que hacen desde hace ya varios años cada vez se consolidan más bueno ahí hay una quería agregar una cosa que me olvidé ahí hay una foto que ahí está Juli que bueno Juli es la que la que amó el powerpoint así que un agradecimiento para Juli que es nuestra hija y que bueno que ahí está haciendo los análisis de laboratorio también y bueno es un proyecto estamos todos involucrados toda la familia en los trabajos en el viniedo y en la elaboración del vino bueno qué lindo trabajo en equipo que hacen se nota en el resultado y ahí están los perritos que le ponen cada uno de ustedes así que te agradezco un montón un poquito más sobre sobre el trabajo que hacen y ahora vamos a hacer un pequeño cierre donde vamos a preguntar algunas preguntas sobre tal vez el futuro los objetivos y sueños que tienen entre las tres bodegas aquí voy a estar preguntando y me gustaría que esté interesado en contestarlo que se sienta más cómodo con esta pregunta por favor que lo haga así que en este caso voy a pedir que habiliten los micrófonos a todos estos oradores como para que sea más fácil el manejo y bueno mi primera pregunta que tenía pensado es si hay otras zonas de la IG Trevelling que las ven como en futuros lugares potenciales de plantación te digo te puedo aportar en mi opinión conociendo toda esta zona por la actividad hay una zona que son unos faldeos que como bien decía Sergio donde él está todo ese faldeo de mosquetas de asillas que tienen una orientación fantástica al norte para tener una instalación buenísima incluso con una zona que te va a dar mucha más temperatura yo creo que toda esa zona me la imagino en el tiempo con con viñedos y habiendo tanta agua para poder aprovechar es cuestión de sistematizarlo y que eso es una zona realmente con mucho potencial ay ojalá que sí qué lindo voy a dejar de compartir pantallas simplemente como para que sea más fácil para todos vernos las caras y seguimos lo que quería agregar en cuanto a eso lo que hizo Marcelo es que la la clave en lugares fríos es la insolación entonces lugares con pendiente y buena orientación es lo ideal nosotros del del viñedo viejo al nuevo tenemos un grado de referencia allá y tiene mayor insolación tiene dirección al este tiene sol toda la mañana también al mediodía la tarde también porque es este norte entonces como en todo el mundo también los lugares que mencionaban Vossel todos los lugares la gente planta en pendiente y por qué plantan en pendiente porque hay buena insolación en el valle no planta nadie entonces los lugares con buena insolación son la clave si se puede el problema es las heladas las heladas uno tiene que tener la infraestructura para combatir por ahora el día de mañana por ahí tenemos un cambio climático que nos va a permitir plantar en otros lados el tema el tema que tenemos ahora es esa amplitud térmica extrema porque todas las heladas son de inversión térmica tenemos 30 33 35 grados en el verano y de repente a la noche se puede bajar a 1 o 0 entonces pero se está aplacando por lo que cuentan ellos que viven hace tiempo y lo que he visto en 30 años perfecto y cuál es el futuro que sueñan para Trevely mira yo te puedo decir un poco acá en lo que charlamos siempre en casa que lo que buscamos es que como son vinos diferentes y son vinos que de alguna manera en lo que hemos visto genera algo que es inolvidable entonces incluso en las catas a ciegas los vinos de Trevely terminan reconociéndose la gente que los aprobó va a decir este es un vino de Trevely entonces creo que a mí me encantaría que digan esto es un Trevely estamos tomando un Trevely sea un Pinot un Chardonnay o el día de mañana yo creo que los espumantes van a dar que hablar mucho acá en Trevely Bueno hermoso objetivo ¿Y están buscando hacer una denominación del eje incontrolada o cuál es el siguiente paso que tienen en mente? ¿Estás hablando de orgánico? Conté un poco de orgánico Ahí estoy ahí estoy de vuelta Capaz que es no sé si se acopla ahí ¿Se escucha? No, ya viene Ah, bueno El siguiente paso sería ir por lo orgánico es un poco lo que estuvimos charlando con las otras bodegas con los chicos y bueno y ver la manera de poder avanzar en ese sentido para seguir avanzando en pos de una calidad ¿no? Y de algo que nos ordene más como para seguir en este camino ¿no? Sí, por supuesto creo que a todos nos gustaría ver cuál es el mejor exponente que ahora somos muy pocos muy poco tiempo de vinos como para decir qué es lo mejor que tenemos pero bueno creo que tiene muchísimo potencial para los espumantes entonces creo que todos estamos apostando a poder en un futuro destacarnos en eso y haciendo una retrospección de lo que fue este 2020 que nos llevó a estar hoy todos reunidos me gustaría que cada uno tal vez nos cuente brevemente lo que significó este año para ustedes ¿qué fue el 2020? para nosotros es darle incluso más atención al viñedo y trabajar más porque nadie se tomó vacaciones así que nada hacer la poda mucho más minuciosa trabajos que teníamos atrasados cuidar mucho más los vinos eso fue el 2020 para nosotros y el equipo que trabaja en el viñedo y conmigo así que estábamos más atentos a los detalles o sea que en ese sentido vino bien pero bueno estar en un lugar tan alejado con falta de visita lo que extrañamos son las visitas de gente como ustedes como Valentina de vino ¿no? y compartir vinos con otra gente eso es lo que es extraño muchas gracias por compartir Sergio ¿te gustaría comentar algo sobre este año? este año fue un año muy particular para todos en el caso nuestro fue un año de mucha reflexión ¿no? de si bien trabajamos más minuciosamente como decía Sofía porque es verdad porque obligadamente estuvimos metidos acá en la chacra en el viñedo y uno empezó a involucrarse más a estar atento a esos detalles que eternamente lo vas postergando bueno llegó el momento de llevarlos adelante pero fue un año de mucha reflexión de valorar todo lo lindo que tenemos ¿no? de vivir en un lugar naturaleza vos prendes la tele y te imaginas una familia encerrada en un departamento pequeño donde en vez de verde y montaña tienen cemento y no pueden salir de ahí entonces la verdad que para nosotros fue un año de muchísima valoración si bien siempre la tuvimos pero creo que se profundizó de nada del lugar en el que vivimos y del estilo de vida que llevamos adelante ¿no? para nosotros fue muy importante totalmente Marcelo y Patricia ¿tienen algo que quieran compartir con nosotros de lo que fue este 2020? bueno sí fue un año complicado para todos de verdad pero sí un poco coincido con Sofía uno extraña lo que más extraña es no tener visitas y estar aislado que si bien es una bendición como tan brava también Sergio comparando con lugares cerrados donde realmente fue complicado para todo el mundo también estar aislado te hace que bueno que nos dedicamos a trabajar más y hacer más cosas acá y a estar pendiente del viñedo y de los vinos y de la elaboración y y bueno eso también estar mucho en familia y la verdad que por suerte dos de las chicas pudieron estar acá y bueno eso también fue muy lindo para compartir pero sí extrañamos las visitas y socializar como todo el mundo por más de que vos lo puedas hacer a través de una pantalla nunca es lo mismo pero pero bueno sabemos que que esto va a pasar también y tenemos mucha fe en el futuro y por eso seguimos apostando a esto esa es la realidad y por eso somos estas plataformas que nos ayudan a encontrarnos entre todos y poder viajar y poder aprender en conjunto hemos respondido casi todas las preguntas en el chat pero hay una que nos quedó por resolver que si usan las tres bodegas riego por espersor y si es inviable la viticultura sin ellos contundentemente inviable perfecto bueno muchas gracias por habernos resuelto la duda ha sido un honor para mí moderar esta charla con tres bodegas tan importantes para la historia argentina así que los dejo en manos de Matías y de Valeria que van a van a cerrar esta hermosa masterclass muchas gracias a todos a todos Gracias por ver el video.